Estamos disfrutando en esta primera parte con el trío Los Haces del Ayer, don Miguel María Maso, guitarra y primera voz, don José Ospina en la guitarra y segunda voz, y el acompañamiento especial de Francisco Javier Sierra en el requinto. Los artistas que se inscriben y participan en esta propuesta cada ocho días. Recuerde que si usted tiene un grupo que quiera participar en nuestro programa, nos puede llamar a nuestra línea telefónica 541-0898 en el municipio de El Retiro. Vamos a seguir adelante con más temas por parte de Los Haces del Ayer. India, esta es una guaranía de José Asunción Flores y del maestro Ortiz Guerrero. Y Alma Tumaqueña, un pasillo de Manuel Benítez. Gracias por ver el video. India, esta es una guaranía de José Asunción Flores, y Pantera, doncella desnuda que habita el Guaira. Arisca, arisca, romanza, curvo sus caderas, copiando un recodo de azul para anar. moda. Lash y me sirve, Mujer Que en la selva Es hogar También También sabe que También sabe soñar Música También sabe Querer Querer También También Saber Soñar Música Con luces de esperanza Tu herbelto cuerpo tiembla Como flor sensitiva Y en tu rostro apacible Una lágrima avanza Sueño con el poema De tu pasión fortiva Que entre caminos abre Rizueñas montananzas Meño con la angustiosa Sensación emotiva De buscar en la vida Algo que no se alcanza De buscar en la vida Algo que no se alcanza Más no llores Más no llores Oh virgen tropical De mi anhelo De vencer al mundo Para fiadar al cielo Por conquistar la gloria De tus carnes morena Para que en un paisaje Marino y sin invierno Vivamos la tragedia De nuestro amor eterno De una paraya silente Sobre la tibia arena Más no llores Oh virgen tropical Tal de mi anhelo De mi anhelo Yo he de vencer al mundo Para fiadar al cielo Por conquistar la gloria De tus carnes morena Para que en un paisaje Marino y sin invierno Vivamos la tragedia De nuestro amor eterno De una paraya silente Sobre la tibia arena Sobre la tibia arena Marino y sin historia